La periodista y codirectora de 100% Noticias, Verónica Chávez, fue víctima de una brutal agresión el pasado 11 de octubre en Masaya por fuerzas de choque del FSLN después de una reunión de la coalición nacional. Elmer Rivas conversó con Verónica Chávez y nos relata su proceso de recuperación de salud a dos meses de este ataque y los dos años del asalto y confiscación de 100% Noticias. Gracias Verónica Chávez por esta entrevista. Primero, expresarte nuestra solidaridad por la brutal agresión que sufriste en octubre pasado. Primero, ¿cómo está tu salud? ¿Cuál es el estado de tu salud en este momento? Bueno, gracias, Elmer, por esta entrevista, por darme la oportunidad y gracias a todos ustedes, el equipo que siempre estuvieron pendientes de mi salud a través de mi esposo Miguel y pues muchas bendiciones para ustedes también que están aquí siempre en la lucha por la democracia a través de las plataformas del periodismo. Bueno, pues yo le quiero dar la gracia y la honra a Dios, no quiero quedarme con eso. Realmente mi vida es un milagro de Dios y no lo digo del diente al labio, sino que realmente lo digo no solo con todo mi corazón, sino con propiedades médicas, porque cuando yo llegué, recuerdo allá al hospital, pues las primeras palabras cuando desperté el doctor lo que me dijo es realmente eso es un milagro de Dios, porque recibir una pedrada de la manera y la fuerza en que la recibí, en que me la dieron y nueve puntadas en forma de L y que termina la L como por acá a tres dedos de las cien, realmente pues es un milagro de Dios. Y sobre todo que la hemorragia pues se contuvo, ¿verdad? Cuando ya me ingresan a cuidados intensivos y me hicieron varias tomografías, pues realmente al final no hubo necesidad, gracias a Dios, de esa cirugía. Y pues me he venido recuperando satisfactoriamente, me dieron esos dos meses de reposo por la fractura craneal que esa pues cierra sola y es más que todo con descanso, con mucho, me dicen, no te estresé, imposible, ¿verdad? En esta Nicaragua, pero creo que con la ayuda de Dios tomé bastante las precauciones, las cumplí porque pues me distancié un poquito de las redes, de estar ahí viendo noticias o leyendo, ¿verdad? Que eso es lo que pone en peligro a todo mundo con solo ver cada noticia que pasa en este país, lamentablemente. Pero bueno, aquí estoy dando la gloria a Dios de que Él me dio esta oportunidad de vida nuevamente y pues gracias a ustedes por estar pendiente y a todas las oraciones también de muchas personas de Nicaragua que se solidarizaron y estuvieron pendientes pues y han estado pendientes de mi salud. ¿A quién responsabilizar de esta agresión? A Daniel Ortega, a la familia Ortega Murillo, porque seamos claros, aquí ni la policía ni los paramilitares hacen nada si no es por una orden. Y la verdad es que yo no sé si es que eso se le salió del control o no sé pues, pero esas órdenes han venido y cuando vos dejas en la impunidad a mucha gente cometiendo delitos, ellos se creen luego con todos los derechos, ¿no? De violentar las leyes y sobre todo atentar contra la vida de las personas, contra cualquier ser humano. Entonces yo responsabilizo a ellos porque era una reunión pacífica, yo estaba acompañando a mi esposo, tiene derecho, y este, o sea, no se estaba haciendo nada más que una reunión privada en un local. No había mutín, no había, mitín, perdón, no había nada como ellos dicen, no había absolutamente nada que viniera a alterar el orden público, era algo privado, sencillo, y los que llegaron allá como que era la guerra, fueron ellos con todo su despliegue policial y con una cantidad de motorizados paramilitares en moto que llegaron prácticamente a atacar, pues, y no solo a mí, ahí atacaron a varias personas, ahí le tiraron piedras a varias y le robaron celulares, hicieron, poncharon llantas, hicieron, hicieron muchas cosas, vandálicas. Verónica, tu esposo Miguel Mora interpuso ante la Fiscalía una denuncia penal en contra del presidente Daniel Ortega y el jefe de la policía Francisco Díaz. Así es. Hemos sido testigos de la complicidad de la Fiscalía con el gobierno, ¿por qué poner una denuncia de este tipo contra quienes propician la impunidad? Porque nosotros queremos dejar claro y sentado quiénes son los culpables de las agresiones que se están cometiendo en este país. Nosotros hemos sido víctimas no solo de esta, nosotros hemos sido víctimas junto con todo el equipo periodístico de 100% desde hace años, y en cada una de las denuncias nosotros hemos dejado claros con nombre y apellido quién es el causante del que nos quiere hacer daño, quién es la persona. Daniel Ortega, su gobierno, el régimen Ortega Murillo, es el causante de todas las atrocidades, amenazas, asedios, y todo lo que hemos vivido. Nosotros como familia y como familia de 100% noticias también. Por eso es que lo hacemos. Nosotros estamos claros de que aquí ellos están, ellos solo reciben órdenes y que quizás no va a ser justicia en manos de ellos, pero no olvidemos que hay un Dios y que un día va a llegar esa justicia. Porque el problema de estas personas o de dictadores que se creen eternos, y eterno solo Dios, y el que decide Dios, y la justicia va a llegar. Claro que va a llegar. Y nosotros queremos dejar sentados quienes son los responsables para cuando un día llegue esa justicia. Este lunes 21 de diciembre se cumplen, se cumplieron dos años del asalto y confiscación de la redacción y del canal 100% noticias, y de la aprehensión de Miguel Mora y de Lucía. ¿Cómo han sido estos dos años para vos y tu familia? Bueno, estos dos años han sido dos años de lucha, de resistencia, ante asedios, amenazas, ¿verdad? Porque sabemos que no hay nada normal, y eso continúa. O sea, continúa porque vos mirás a Miguel Mora que, o sea, prácticamente siempre tiene que estar en casa porque casi que no dejan, a veces ni siquiera cuando a ellos se les ocurre que ni salga. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir siempre en medio de asedio, siempre amenazándonos, siempre está eso ahí, presente? Las sedios y las amenazas están ahí. Una Lucía Pineda que ni siquiera puede regresar a su país, a su patria, o sea, uno debería de entrar y salir libre a su patria donde nació, y uno debería de andar en este país libre. ¿Por qué? ¿Por qué si supuestamente no hay nada malo? ¿Por qué si Nicaragua está normal? ¿Por qué tanta policía en las calles impidiendo hasta tu movilidad? Ya no solo la movilidad, ahora está el pensamiento. ¿Por qué? Por ese mismo temor y esa misma dictadura y ese mismo asedio con el que te quieren mantener. Entonces, nosotros lo que estamos es en resistencia, esperando, esperando, por ejemplo, que se nos haga justicia, esperando que se nos devuelva nuestro canal que fue robado, que fue confiscado. Estamos esperando porque lo tienen que regresar. O sea, eso ha sido el robo más descarado del año y lo tienen que regresar. Y a pesar de que, y no solo pues nuestro medio, ¿verdad? Sino los otros medios y todas las injusticias que le están haciendo a los otros medios de comunicación como Confidencial, como Canal 12. Pero en estos dos años que nosotros cumplimos, nosotros seguimos, claro que sí, esperando que se nos regrese nuestro canal de televisión. 100% Noticias continúa informando en línea a través de las plataformas de internet, a pesar de la censura de facto contra los medios de discusión tradicional en Nicaragua. ¿Ustedes han recibido alguna respuesta o alguna ventana, alguna posibilidad ante la demanda de la devolución de los bienes confiscados y de las instalaciones de 100% Noticias? No, nosotros no hemos recibido ninguna respuesta. Nosotros no hemos recibido absolutamente nada. Con costo nos reciben los documentos y lo hacemos por lo mismo, ¿no? Para dejar claras nuestras posiciones y nuestras demandas. Pero respuesta nosotros no hemos recibido porque sabemos que eso depende de Daniel Ortega, depende de los Ortega Murillo de una llamada y de una orden. Ya tanto la Fiscalía como la Corte, ellos están a espera de una orden de ellos, porque aquí no hay leyes. Aquí, o mejor dicho, las leyes que están solo son de papel y no se cumplen. Entonces, es lógico que nosotros estamos esperando solo prácticamente la orden de ellos. Y no se ha cumplido, ni nos han llamado, ni nos dan señales, ni nada. Pero eso lo tienen que regresar. Y por otro lado, si bien es cierto, pues nosotros, por ejemplo, en el caso de mi esposo y yo, no estamos ejerciendo ahorita nuestra carrera. Imagínate, ni siquiera realmente, pues, es bien doloroso porque ni siquiera eso podemos. Ni siquiera podemos, ni siquiera tenemos el derecho de ejercer nuestra profesión. Ni siquiera eso. Porque, por ejemplo, Miguel tiene abiertas sus causas. Él no puede. Pues ahora él recién ha incursionado un poco a la política y lo hace desde el punto de vista político. Pero yo te hablo desde el punto de vista periodístico. No podemos ejercer, no lo estamos haciendo. Lucía tuvo que irse a Costa Rica para poder llevar a cabo todo lo que es la plataforma de 100% Noticias. Miguel tuvo que renunciar y Lucía está como directora y desde Costa Rica, pues, ella ya con un equipo está trabajando. Pero, pues, acá siempre estamos porque no nos lo impiden, no nos permiten. A nosotros, pues, como personas, ¿verdad? Miguel Mora, Verónica, se nos impide. Sin embargo, en su último discurso, el presidente Daniel Ortega, en el acto de entrega de credenciales a nuevos embajadores, aseguró que en Nicaragua no existe la censura. ¿Cómo no va a existir la censura si basta con pasar ahí por Bolonia? Basta por pasar de Plaza Inter unas cuantas cuadras y van a ver la cantidad de patrullas y antimotines que están reguardando 100% Noticias. Y no existe la censura cuando ni siquiera han regresado a Confidencial. Hace poco ustedes reclamaban sus derechos y mira cómo los trataron. ¿Cómo no va a existir la censura cuando lo que le están haciendo a Canal 12? Si aquí la censura simplemente no hay es para sus canales, porque todos los canales independientes o que informan tal vez o le dan cabida a denuncias contrarias a lo que ellos están haciendo, a personas que piensan diferente, para ellos ya eso es terrorismo. Entonces, ¿cómo no va a haber censura cuando no hay libertad de prensa? Viven golpeando a los periodistas, los viven amenazando, les viven robando sus equipos, no te dejan cubrir las actividades. O sea, hoy mismo vos decís, van a una actividad y yo veo cuando llegan los periodistas y ahí nomás miras a una gran cantidad de policías y antimotines asediando las actividades. Y no porque sean políticas, porque en todo caso tal vez lo harían con los políticos, lo hacen con la prensa. Los agreben, los insultan, les revisan y si les pueden robar los equipos se los roban y los golpean y los amenazan. Entonces, ¿cómo me vas a decir, cómo va a decir este señor que no hay censura? Eso es mentira. En Nicaragua se vive la peor de las censuras, donde los periodistas, para poder ejercer periodismo, tienen que exiliarse. Esa es la verdad. Y los que están acá corren peligro. ¿Podemos ir a elecciones libres o competitivas con esta censura, con medios confiscados como 100% noticias confidenciales? Pues, lógicamente, que para que haya unas elecciones libres y transparentes, hay que dar muestras de libertades. Y una de las cosas que tienen que hacer es regresar las libertades públicas en este país. Tienen que devolver los medios de comunicación para dar una muestra de que realmente no hay censura. Y no solo devolverlo, dejar que se ejerza. Porque, como te digo, nosotros ahorita no estamos ejerciendo por lo mismo, porque no lo permiten. Y tienen que dejarnos solo a los de 100%, a todo periodista que quiere ejercer su trabajo, porque es un derecho constitucional. Y, lógicamente, eso por un lado, que se tiene que regresar. Pero las elecciones, claro que nosotros, o sea, tal vez, yo sé que mucha gente lo considera contradictorio. ¿Cómo ir a unas elecciones cuando vos tenés a un tipo de gobierno como ese? ¿Cómo ir a elecciones cuando a todas luces se mira que se las quieren robar? Pero desde ya hay que hacer el llamado al pueblo. Hay que ir. Hay que ir a unas elecciones. Primero, porque es nuestro derecho. Y segundo, porque cada persona tiene el poder en sus manos con su voto. Y es la única manera de poder salir de esta dictadura y dar espacio a otro gobierno. Si las personas, si el pueblo de Nicaragua, si la mayoría desea tener a otro gobernante, ¿cuál es el problema? Si se supone que en este país no hay dictadura. Si se supone que en este país somos libres. El derecho de cada persona es escoger quién quiere que sea su nuevo presidente. Entonces, ¿por qué tenemos claro que tenemos que ir a las elecciones? Deben de haber elecciones. Y si en caso de que se la llegaran a robar, pues denunciarlo. Pero no es opción abstenerse, no es opción que no vayamos a votar. Y en el caso de la lucha por la prensa independiente y por ejercer nuestro periodismo, tienen que regresar los medios de comunicación confiscados, tienen que dar la libertad a los periodistas para informar lo que está pasando en este país y dar cobertura a las elecciones del próximo año.